No lo puedo creer Que esta vez estés en serio Y te marches de mi lado Porque no te sé querer Que no seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Tontamente sin mi don ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Yo te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mis besos Te daría la rosa Si era ni aquel que Perfieras te haré feliz Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mis besos Te daría la rosa Si era ni aquel que Tanto me pedías Tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches En las que durmieras Otra vez sin mi Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quedarás Si te quedaras En las que durmieras Ajoto Encinhas Cuando quise ¿No No 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 Ago 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 Gracias por ver el video.